A través de varios operativos realizados del 1 de enero al mes en curso, autoridades policiales reportaron que han capturado a 5.973 presuntos integrantes de 276 bandas criminales, permitiendo ser desarticuladas. Acorde a las estadísticas policiales, en el 2020 fueron impactadas 61 estructuras y 469 integrantes capturados. En el 2021 se reportaron 62 bandas y 582 criminales, puestos a disposición de los juzgados correspondientes. En el 2022 fueron 66 organizaciones desarticuladas y 706 delincuentes capturados. En este año, autoridades informaron que han sido impactadas 87 estructuras y 702 presuntos criminales capturados. Algunos de los delitos que registran estas personas se encuentran extorsión, delito contra la vida, trata de personas, delitos sexuales, narcotráfico. Los capturados también han registrado el delito de violencia contra la mujer, tráfico ilícito de personas, tenencia y transporte de armas de fuego de manera ilegal, entre otros. De esa cuenta, instan a los guatemaltecos a realizar sus denuncias al 110 de la PNC o al 1561 de Crime Stoppers.